A mí me dijeron, Bastos, tienes que ir ahí a hablar de eso de la pobreza. Pues vamos a hablar de la pobreza, del concepto de pobreza y de la forma de salir de ella. Intento dar algunas breves pinceladas, algunas ideas que después podrán ser discutidas, no sé si así lo entienden pertinente, no sé si hay idea de discutir o no, pero me gustaría discutir un poco con ustedes o si tienen alguna pregunta, hacer algún comentario al final. Primero, ¿qué es la pobreza? La pobreza y la riqueza son fenómenos relativos, no son absolutos, en casi ninguna medida. Normalmente hablamos de pobres o ricos en relación unos a otros, no hay una medida estándar de pobreza o riqueza, de hecho es siempre cambiante y depende si nos ponemos en relación unos con otros. En cierta medida, por ejemplo, acabar con la pobreza es una misión imposible, porque siempre va a haber en este aula, hay el más pobre de este aula y hay el más rico de este aula, aunque sea por un céntimo, igual que hay el más alto de este aula y el más bajo de este aula, igual que hay el más gordo de este aula y el más flaco de este aula. Es inevitable que haya el más pobre de este grupo y el más rico de este grupo. En ese aspecto, forma parte de la desigualdad humana y no tiene nada de malo. Y de hecho, la riqueza o la pobreza cuando la medimos es algo relativa. Cuando, por ejemplo, vemos una tribu que descubren en la Amazonia o una tribu primitiva en algún sitio, nunca se nos ocurre decir que es pobre, a pesar de que carezca de medios materiales, simplemente porque no está en relación con otros grupos y, por tanto, no podemos decir si es rico o pobre. Si decimos que son sus condiciones de vida así, viven así. ¿Es pobre esa tribu o es pobre ese grupo? En cuanto lo incorporamos a una sociedad mayor y lo empezamos a comparar con otros grupos, antes no podríamos decir que es pobre. Podríamos decir que hay algunos elementos de pobreza o riqueza absolutas, pero siempre también en términos relativos. Es decir, si una tribu o un grupo se muere de hambre, pues decimos que es el clima, es las malas condiciones ambientales, ese tipo de cosas. Pero nunca hablamos tampoco de pobreza. Hablamos de pobreza, repito, cuando la incorporamos a un grupo mayor y empezamos a ver que unos mueren de hambre, otros no mueren de hambre. Unos tienen muchos bienes, otros tienen muchos bienes. Pero, por definición, la pobreza y la riqueza nunca se van a acabar. La pobreza como tal siempre va a haber un colectivo más pobre que otro. Incluso si Liechtenstein se independizara, que es el país más rico de la Tierra, pues habría los más pobres de Liechtenstein y los más ricos de Liechtenstein. Eso es imposible. A lo mejor habría diferencias de tres o cuatro o cinco veces entre unos y otros. Pero no quiere decir que el más rico de Liechtenstein sea muy rico ni que el más pobre de Liechtenstein sea pobre. Igual que el más pobre de este aula no tiene por qué ser pobre ni el más rico de esta clase tiene por qué ser pobre. Entonces, eso hay que matizarlo. Es decir, es algo que nunca se va a poder acabar el hecho de que haya personas más o menos pobres porque siempre va a haber unas personas por pura necesidad física o vital que van a llegar antes a determinados bienes que a otros. Entonces, decimos, ahora en España tenemos la vacuna del Ébola y en otros países no, somos ricos. Si somos ricos, alguien tiene que ser el primero, por el motivo que sea, en disfrutar de unos bienes por pura necesidad física. La capacidad de producción de un bien es limitada. Por ejemplo, la vacuna. Se producen cinco o seis ahora en el mundo. Bueno, siempre habrá cinco o seis afortunados que disfruten de ese bien y otros que se retrasen. Con el tiempo, esa vacuna se generalizará y no podamos decir que hay ricos y pobres. Pero entonces habrá una solución nueva a un nuevo problema. Eso pasa con todos los bienes. Por pura necesidad de producción, no pueden difundirse a todos al mismo tiempo. Y eso siempre va a establecer desigualdades. Entonces, primero quisiera hacer esto. Las sociedades ricas y sociedades pobres no son sociedades ricas o pobres. Son sociedades de gente rica o de individuos ricos. En la que hay muchos individuos ricos y las sociedades pobres son las sociedades en las que hay muchos individuos pobres. Pero dentro de las sociedades ricas hay personas que son más pobres o que viven pobremente y en las sociedades pobres hay gente que vive de forma rica. Esto también hay que matizarlo. Entonces, lo que quiero yo aquí explicar, haciendo estas albedades previas, es la idea de cómo salir de la pobreza, que es algo que, digamos, de forma común todos entendemos. Todo el mundo puede acceder a determinados bienes básicos, determinados bienes de consumo, alimentos, seguridad, pues, sanidad, vivienda, etcétera, ropa, etcétera. ¿Cómo poder hacer que una sociedad o un grupo de personas o la mayor parte de la población mundial o toda la población mundial tenga acceso a estos bienes? Yo odio la pobreza. Odio a los pobres. No quiero que quede ninguno. No quiero que quede ninguno. Es una cosa que no me gusta. No quiero que quede ninguno. Y amo a la riqueza. Amo a los ricos. Quiero que todos lo sean. No sé si me explico. En mayor o menor medida. No tengo una cultura de defender la pobreza por la pobreza. Me gusta que la pobreza sea abolida de la faz de la tierra. Que no quede ninguna en ella. Y por ese motivo, porque quiero que los pobres dejen de serlo, es porque adopto otras ideas. Porque adopto sus idearios y porque defiendo otros idearios. No por defender a los ricos, sino porque los pobres dejen de ser pobres. Y todo lo que pretendo yo apuntar es algunas ideas para salir de la pobreza. Primero, la pobreza o la riqueza son cuestión de cultura. Son cuestión de valores. Son cuestión de actitudes. Básicamente, cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia. O sea, la pobreza en el sentido absoluto. De carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres. Obviamente no es culpa de los pobres. Pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza, tampoco en buena medida es mérito del rico. Sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos. Pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza. Y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres y es la causa de su pobreza. Pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto. En el tiempo. En la visión del tiempo. En la visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos los eventos futuros. En la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras. En la medida en que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso. En la cuestión del tiempo. De la visión de, si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, conceptos que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir. Vamos de parranda. Vamos a pasarlo bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Como decían los antiguos. Carpe diem. Como está de moda ante la juventud moderna de ahora decir. Pues no. No. Sociedades que saben de pobres son aquellas que saben sacrificarse. Son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente. Saben vivir con poco a día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre. Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre, explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy, muy estudiada por todos los llamados economistas de desarrollo. De todos los lados. Jeffrey Sachs, por ejemplo, la izquierda. Paul Collier. Suda Senoy. El gran, gran, gran Peter Temasbauer. Todos estos intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y si las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo, no tienen ninguna idea de diferir. Es placer. En cambio, las personas de cultura de la riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza. Pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos, antropólogos, entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan dos caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir los dos caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, que quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. Entonces, es una idea que para mí es central. Es una idea de educar en el tiempo, de educar en los valores del tiempo y sobre todo no atacar a los valores del tiempo como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o a una sociedad rica. Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos, vamos a pasarlo bien, fiesta, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? ¿Somos jóvenes? Pues no. No, precisamente ahora. Es cuando su ahorro vale más. Su ahorro a interés compuesto es cuando más vale ahora, como ya le explicarán después, supongo que en otras conferencias. Pero es ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder ser, llevar una vida plena el resto de su vida. Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Para sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera, la pobreza y la riqueza también son una cosa que deberían ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas. Porque está el resto de las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad, digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna, o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Duda, lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí, ahorro, sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo, como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades. Y supongo que la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Ya son de cultura moderna, de Carpe Diem y cosas así, pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. Y, en todo caso, el crédito es solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario, pero nunca para comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones, a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo, pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. No se puede transformar bien de consumo en bien de capital inmediatamente. Entonces, ahorro, vivir siempre por debajo de lo que ganamos. Los chinos, los escoceses, por ejemplo, son pueblos que viven con la mitad de lo que ganan, y así debería ser. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y, a su vez, para hacer más rica la sociedad. ¿Ustedes recuerdan aquel ejemplo mítico de von Baber, de los cocos de Robinson o de las moras de Robinson? Robinson, para poder tener un palo, tiene que ahorrar previamente los cocos necesarios o las moras necesarias para poder estar un día entero comiendo sin trabajar y aplicando ese día a producir un bien de capital. El ahorro de nuestros abuelos... Ustedes, cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Ustedes, cuando nacieron, ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron, a lo mejor, a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Esto quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... como se diría, de la... ¿Lo sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro duro, duro, durísimo, de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes? Y vivían mucho... Pero iban siempre prosperando. Y sacrificaban. Eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, para darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes, a ustedes que están haciendo, quemando y comiendo capital. Y esto es una especie de arenga. Entonces, el ahorro es vital. Vivir por debajo de las posibilidades es vital para acumular capital. También esto aquí requiere un puntito, un puntito de individualismo, a base de el ahorro. El ahorro tiene que ser también para uno. Muchas sociedades, pobres es uno de los problemas que tienen, es que todo se considera común. De tal forma que cuando una persona prospera o ahorra, vienen los vecinos, vienen los sobrinos, vienen los primos, los cuñados, viene toda una familia extensa, de vecinos, etcétera, hay que reparta con él, hay que quitarle a él, dame aquí, tú que tienes tanto, dame o búscame algo, dame aquí, cásame a mi hija, o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, desalienta por completo el ahorro. Como desalienta por completo el ahorro todo el tipo de medidas fiscales, todo el tipo de medidas intervencionistas que atacan una figura vital como es el ahorro. Por ejemplo, el keynesianismo, independientemente de que crean en él o no, es una política que hace un daño tremendo a la figura del ahorro. Y, en general, la política económica actual es una política que hace un daño enorme al ahorro. La deuda pública, por ejemplo, porque drena el ahorro y lo lleva a consumo corriente, porque el gasto público es quitar gasto de capital, gasto que tienen los ciudadanos ahorrado, o que podría ser ahorrado y gastarlo en bienes de consumo corriente. Estás quemando capital y estás desincentivando por completo el ahorro, el presente y el futuro. Es el primer factor. Porque la propiedad privada, que se considera un factor importante, es muy importante la propiedad privada, como antes ajunté. Pero no es un factor central. La propiedad privada es de los tiempos de los romanos. La propiedad privada, como antes comentaba un compañero, el señor Yuc, la tenían muchas tribus indias. Más esas tribus indias, a pesar de la propiedad privada, no prosperaban. Tenían propiedad privada, pero no eran capaces de salir de estancamiento. Y el ahorro solo tampoco basta, porque el ahorro también es una figura central, es una figura de previsión, es una figura de pensar a largo plazo. Y aquí entramos en el segundo elemento. El segundo elemento es que ese ahorro tiene que ser invertido de forma capitalista. El capitalismo fue probablemente el mayor invento del ser humano en el aspecto económico. La idea de la contabilidad de doble vuelta, la idea del beneficio y de la pérdida, la idea de crear un sistema monetario sano, no lo que hay ahora. Banca de reserva fraccionaria, dinero electrónico, dinero que se crea con inyecciones de los bancos centrales. Eso no es dinero sano, dinero metálico, oro y plata. Eso es lo que es sano. ¿Por qué? Porque eso permite también pensar a largo plazo. Pensamos en un dinero que no va a perder su valor a largo plazo. Entonces necesitamos capitalismo, porque el capitalismo no es solo el ahorro, es el ahorro invertido de forma correcta, a través de elementos de inversión, a través de un cálculo más o menos racional de los rendimientos de la inversión. Necesitamos precios para invertir ese dinero. Y sobre todo necesitamos beneficios y pérdidas para invertir ese veneno. El beneficio y la pérdida es un elemento central. Nos dice, aquí inviertan, aquí inviertan, aquí desinviertan. Quita el dinero de ahí, métalo allá. Eso es lo que necesitamos imprescindiblemente para ahorrar. Robinson podía ahorrar muchos cocos, pero podía gastarlos mal, en vez de hacer un palo, haciendo un hacha de metal, no le daría el ahorro suficiente. Calcularía mal, o Robinson puede ahorrar para pasar un día tomando una merienda en la playa, sin hacer nada. El ahorro es condición necesaria, pero no es suficiente. Ese ahorro tiene que ser invertido y usado de forma correcta. Entonces necesitamos beneficios, pérdidas, precios. Necesitamos un sistema económico no intervencionista, que el Estado no decida en qué invertir en cada momento el dinero, a través de incentivos, subvenciones, restricciones, regulaciones, etc., que buscan favorecer a sus objetivos de poder, pero no favorecen una correcta asignación de los recursos económicos. El capitalismo es el segundo elemento central. Necesitamos bolsas, necesitamos mercados financieros, a pesar de lo que se diga, mercados financieros sanos y bolsas sanas, obviamente. Pero necesitamos esos elementos. Sin ellos, el ahorro y toda la perspectiva temporal que tengamos no valdría de nada. Necesitamos ese tipo de instituciones maravillosas que son los mercados. Y digo maravillosas, porque a día de hoy no se comprende muy bien cómo funcionan, pero solo sé que su funcionamiento es espectacular y llevó al mundo a enormes dosis de prosperidad y aquellos países que siguieron estas recetas prosperaron y abandonaron buena parte de sus poblaciones, abandonó la pobreza. Entonces, ahorro, capitalismo, capitalismo también sin ahorro, no vale de nadie. Tres, que es donde entro mi vena conservadora. ¡Trabajo duro! Hay una hora, para dar esta conferencia, leía a Skidelsky, el biógrafo de Keynes, un libro que sacó hace poco llamando así como Cuánto es suficiente. Estoy leyendo así todas estas cosas modernas del decrecimiento. A Sergué Latuch, a Tim Jackson, a esta gente, a ver qué dicen. Entonces, hay una cultura muy trasladada a la opinión pública de que el trabajo es malo, de que trabajar es malo, de que hay que crecer, hay que vivir una vida de holganza, de ocio, sin hacer nada y primar el ocio sobre todas las cosas. ¡Pues no! Tampoco no. No, y mil veces no. No. Trabajo es bueno. Trabajo es lo que nos lleva también a hábitos de vida frugales. Una persona que trabaja duro no puede tener determinados vicios, ni tampoco tiene mucho tiempo para gastar. Es bueno que haya trabajo y que trabajo duro. El trabajo nos enseña también a producir más. Buena parte de los avances tecnológicos, buena parte de los avances técnicos, buena parte incluso de su formación o cualificación profesional se da en el mundo del trabajo. Las relaciones, las habilidades, el know-how, todo tipo de cosas se dan en el ámbito del trabajo. Es necesario que trabajen y que trabajen de forma dura, como hacen muchos pueblos de la tierra, como hicieron nuestros abuelos. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el camino que seguimos nosotros para llegar hasta hoy. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Trabajaban mucho o trabajaban poco? ¿Tendrían quejar de jornada de 35 horas o querían menos o trabajaban duro noche y día, muchas veces domingos, muchas veces 10, 12 horas al día? ¿Qué fue lo que nos sacó de pobres? ¿Lo que tenemos ahora o lo que había antes? Esos son valores que a mí me interesan mucho. La idea de seriedad en los tratos, que también conduce al mundo del trabajo, de ser gente honrada, de ser gente seria, de llevar vidas ordenadas. Repito, el trabajo lleva también a vidas ordenadas que son a su vez las que permiten pensar a largo plazo, que nos permiten capitalizar a la sociedad y eliminar el dinero. Ser poblaciones sufridas también nos lleva al trabajo. El trabajo lleva a que la gente para ganarse el pan tiene que sufrir, tiene que trabajar. Pero eso lleva también a que cuando vienen maldadas como una crisis, las sociedades trabajadoras aguantan bien las crisis y dicen, pues si tenemos que trabajar por menos, trabajamos por menos. Si tenemos que cobrar menos, cobramos menos. No empezar a hacer huelgas, a reclamar derechos y cosas por el estilo. Las sociedades que prosperan cuando vienen maldadas son duras, son resistentes, se adaptan a las necesidades, no se quejan y prosperan. Aunque puede haber momentos dados de crisis. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas y estas cosas todas que hay que ahora de moda. Son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza, son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay como si lo que hay estuviera dado, como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de bien, todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches centrales, hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y me hubiese de trabajar dos o tres años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo, influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también las ideologías que tenemos. Por eso, no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas, como dice Iván París, y poder dedicar a realizarnos, vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida, que el Estado nos dé una paga a todos y que nos mantenga, nos juntáramos entre cuatro, entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte y cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Porque ¿quién trabajaría en esa ciudad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema, ese tipo de ideas hacen mucho daño a la ética del trabajo. Con esto ya finalizo mi intervención. Solo quiero decir que los elementos de riqueza y de pobreza, si queremos tener servicios incluso públicos, sean públicos o privados, cualquier tipo de servicios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser productivos, ser una sociedad rica, una sanidad buena, unas carreteras buenas, una educación buena, repito, sea público o privada, sí que la pública puede ser buena en algún momento, pero bueno, hipotéticamente podría serlo. Solo puede ser en una sociedad que tenga los medios necesarios para mantenerla. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres. Sin misericordia. Muchas gracias. Sí, es una cosa muy interesante contra esa visión, derivada de la visión del tiempo, corto plazo o medio largo plazo. Pero yo creo que te podría alguien interpelar y decir, bueno, pero una persona pobre efectivamente puede que no tenga una visión a medio largo plazo, porque realmente no puede hacer nada a medio largo plazo, porque tiene que concentrarse en subsistir, no a sobrevivir, no puede ahorrar, porque no tiene la suficiente para eso. Que todos venimos de las cavernas y todos venimos de no tener nada. Ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, lo que sea, todos venimos de las cavernas, todos. O sea, hubo algunos antepasados nuestros que, a pesar de no tener nada, ahorraron. No sé si me explico. Y cuando dices que no tenemos, entonces, vale, no tenemos para vivir, no nos llega, pero vamos a ver, usted vive, usted tiene su coche, bueno, tiene su coche, tiene unos gastos y tal, un coche, algunas veces se puede salir al transporte público. ¿Cómo vive usted? Usted quiere un país para usted solo. Nuestros antepasados inmigrantes vivían ocho y un cuarto, igual que el día de hoy. Siempre se puede vivir menos y no tenemos por qué dar por asegurado lo que tenemos hoy, pero sí que es una visión de tiempo, porque incluso entre los pobres hay gente que sale de esa pobreza y al revés, entre los ricos hay quien cae, para abajo precisamente por esa cuestión de tiempo. Pero yo critico mucho la ética del consumismo, que es una ética muy moderna, también así, ahora vemos a este chico, a este Nicolás, así y tal, y vemos como el ideal de vida de él, no, es un ideal de vida, pues todo eran fiestas, viene un reportaje en la prensa estos días, todo eran fiestas, gastaba billetes, quemaba muchas copas, cosas por lo estilo. Y además el problema es que es el ideal que se pretende que sea el capitalista. El capitalista al revés es ahorrador, no gasta, vive bajo sus posibilidades, anda en coches viejos, los ricos que conozco yo viven así, no sirven su riqueza, desde luego no se les ocurre gastar fortunas en copas, se les ocurre a los políticos. A un rico de verdad es muy difícil que se les ocurra gastar el dinero duramente trabajado, duramente conseguido en ese tipo de cosas, al revés, le intenta sacar al máximo partido posible. Pero repito, todos venimos de esa idea y la idea de tiempo es central. Las clases populares, las clases bajas temporalmente, como le dice Banfield, no que sean bajas, pero que son bajas temporalmente, tienden a gratificarlos, tienden a gratificar el tiempo a corto plazo. Por ejemplo, lo que estudia Oscar Luis o que estudia Banfield es que los sectores más bajos, los sectores más pobres, por ejemplo, no reprimen prácticamente nada a los chiquillos, por ejemplo. ¿Quieren salir por la noche? Salgan por la noche. ¿Quieren tener relaciones sexuales a los 12 años? Téngalas. ¿Quiere beber? Beba. No hay ningún tipo de represión. Los valores de tiempo son imprescindibles. Las clases más altas temporalmente, que son las que normalmente cuando tengan esto, reprimen el tiempo. Dicen, mira, no, ahora no es el momento de beber, es el momento de estudiar, es el momento de aplicar para ponerle un oficio. Las relaciones en las escuelas ya las tendrás cuando seas más adulto, más mayor. Hasta las edades no se sale por la noche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no hay que explicar más. Se entiende que el padre lo dice, me explico, no hay que explicarlo más. Ese tipo de valores son los que conducen al triunfo. El no reprimir el tiempo es lo que lleva al fracaso. Pero nuestros antepasados, algunos, tuvo que haber que hicieran así, por pura regresión histórica. ¿No? Todos vivían del mamut, o lo que fuera. Unos comerían el mamut todo, y otros guardarían el mamut o lo salarían. No sé si me explico. Para vivir el tipo de futuro y con ese tipo de futuro poder emprender proyectos como agricultura, fomentar otro tipo de bienes y otro tipo de cosas. Pero tú, por pura necesidad, todos descendemos de los mismos antepasados. Y todos empezamos de pobres. Eso es lo que hay que explicar. Porque unos salieron y otros no. Pues algunos fueron capaces de decir, bueno, tengo este trozo de carne aquí, no lo voy a comer ahora. Lo voy a guardar para el futuro. Y ese otro día, pues voy a poder producir más, voy a poder producir en el invierno, voy a ser productivo en otros meses del año o en otros años. No sé si me explico. Pero tuvo que salir de algún instinto de alguna persona en ese aspecto. Pero tienen que ser combinadas las tres cosas. Si no, no, no valen. Unas cosas sin las otras no valen tampoco. Por eso es tan complicado la riqueza y por eso la riqueza es tan escasa históricamente. Porque es difícil, no es intuitivo, lo intuitivo, lo normal es comer lo que hay al momento. En principio es verdad que es un buen predictor el hecho de que el niño pueda resistir la tentación de comer un caramelo. A más tiempo aguante, probablemente tenga mejores salarios el día de mañana. No es un buen predictor de que si va a ser un buen emprendedor o no. No, no tiene que ver. Eso, y en principio nosotros decimos que el emprendedor es el que genera realmente riqueza. Pero con respecto a eso dicen que se puede intentar aplicar sobre los niños ciertas medidas para que incitarles a ahorrar desde pequeños. Y en ese sentido y solo en ese sentido ¿qué opinaría usted de una sociedad a la que se le impusiese el ahorro? No, no. ¿Y por qué no? Claro. Porque no se puede imponer. Es cultural. Y además yo estoy en contra de la imposición. Pero sí estoy en contra de que se ataquen sistemáticamente los valores sanos y conservadores y los valores del ahorro. Estoy en contra radicalmente porque el ataque es sistemático. Ya desde el poder público desde la escuela en buena medida desde la educación general universitaria se ataca el concepto de tiempo. Se enseñan ideas a mi entender a mi entender obviamente erróneas en el plano del tiempo. Pero lo que dice usted es muy inteligente efectivamente. Una cosa es el ahorro y otra es el emprendimiento. Por eso hablo de combinar las dos cosas. El emprendedor puede ser muy hábil pero a lo mejor no tiene capacidad de ahorro porque no tiene por qué tenerla. Y a su vez el ahorrador no tiene por qué ser empresario porque tampoco tiene por qué serlo. Simplemente es una persona de hábitos sanos pero no tiene por qué tener ideas geniales de crear empresas así. Por eso es bueno que se convienen las dos cosas. Uno financia al otro. Usted, señor Bastos, ha hablado durante todo el rato ha dicho la palabra trabajo y ahora justo al final ha hecho una breve mención por ejemplo a la huelga. Entonces, en ese supuesto los individuos debemos trabajar y si se da un caso en una situación injusta o algo no tenemos derecho a una huelga o no hay cabida o el Estado nos debe permitir la huelga. Hay derecho a la huelga obviamente pero también el empresario tiene derecho a contratar a Lixquirol. Una cosa es correlato de la otra. Usted tiene derecho a no dejar de trabajar. En una situación injusta hay situaciones injustas a veces. Normalmente no son las que se derivan del contrato laboral. Pero el derecho a la huelga lo hay. Usted tiene derecho a reclamar el salario que usted entienda pertinente. Pero es como si tiene una novia y dice pues no quiero andar contigo hasta que dejes de salir de la noche o dejes de vestirte así. Usted muy bien te hace huelga pero su novio mientras hace huelga tiene derecho a buscar otro o no. Esto es lo mismo. Usted puede hacer la huelga que quiera el empresario mientras está usted de huelga puede contratar a otros. Así sí que me parece legítima la huelga. Sí, pero no podría... Y la huelga sin violencia, claro. No cabría una posibilidad de un árbitro en este caso el Estado para que se... ¡No! No existe Estado. ¿Qué? No existe Estado. No hay árbitros en los partidos. Puede haber árbitros privados y de hecho en las huelgas se usa mucho pero el Estado no es el mejor árbitro el árbitro va a tomar partido por una de las partes la que más fuerza tenga o que más interese a él. Después discuto la salida. Diga. Sí. A ver. ¿Tendría algún sentido un ahorro que nunca nunca llega a consumirse? Y otra cosa en relación a esto. ¿Hay algunos estudios sobre una proporción ideal de una sociedad entre ahorro y consumo? No, no hay una de una proporción ideal. Depende de cada persona. El ahorro siempre acaba por ser consumido. Primero por necesidad vital. O sea, hay necesidades que son perentorias. Es decir, usted tiene que vestirse por fuerza. Si no se muere tiene que comer. Si no se muere necesita más o menos a día de hoy una vivienda. Si no, también muere de frío. O sea, tiene que consumir. Ahora, puede diferir muchos consumos en el futuro. Y además, lo que no ve la gente es que ese incremento de ahorro lleva a que usted viva a consuma más el día de mañana. Y de forma más o menos natural. Mire, el vitoriano, el capitalista vitoriano del siglo XIX británico, el que creó la revolución industrial, vivía del interés del interés. Si tenía una suma, esa suma le prestaba un interés. Y esa suma del interés le prestaba tu interés. Vivía de eso. Y su incremento de nivel de vida derivaba de la capitalización. Cuanto más grande era el montón principal, más interés devengaba y más interés del interés devengaba. Y así iba consumiendo cada vez más, pero de una forma sostenible, sin tocar nunca jamás el principal. Y ese principal estaba invertido en ahorros a largo plazo, en centrales eléctricas, en fábricas, en el que a su vez era lo que permitía cada vez que los bienes se abalataran y que fuera cada vez más rico. Pero al final acaba por ser consumido, claro. El ahorro se consume, solo que en vez de bienes de consumo, en bienes de capital. Es imposible no consumir el ahorro. Solo que si lo difiere usted, permite capitalizar la sociedad. Como no lo va a comer ahora, permite alimentar a otra persona o producir bienes para otra persona para que ésta produzca máquinas, fábricas, que a su vez lo hacen más rico a usted. A ver, la verdad es que me ha ofendido un poco cómo has definido la pobreza y la riqueza, porque la pobreza has hablado de ella como si... Perdón, perdón. Bueno, has hablado de la pobreza y de la riqueza como si los ricos fueran los que han sabido ahorrar, los que han sabido manejar su vida y los pobres los que no han sabido ahorrar, no han tenido... Bueno, que no han sabido hacerlo bien. No dije eso, ¿eh? Bueno, dije que... Que no tenían esa mentalidad de la... No, dije que no es culpa de ellos, es culpa de las ideas que tienen, que es muy distinto. Bueno, pues de las ideas que tienen. Cuando la pobreza... Pero son sociales, perdón, perdón. Cuando la pobreza es que existe por un montón de causas. ¿Cuáles? Pues una discapacidad, porque es que puede existir miles de causas. Yo misma he sido muy pobre, te quiero decir, es que yo he tenido siempre la misma mentalidad y ahora puedo ser rica. Es que la pobreza y la riqueza... Y luego me hablas de que antiguamente nuestros abuelos tenían la cultura del ahorro y que estaba muy bien. Pues yo creo que nuestros abuelos tienen una cultura muy parecida a la que tienen ahora en los países más pobres, que es el de compartir, el de trabajar como burros y guardar todo lo que puedan y compartir. Y esa es la misma mentalidad que teníamos antes aquí. Sí, así es. Ahora, de hecho, en los... Vamos, en los países más ricos yo creo que cada vez se tiene... Hombre, es ganar un sueldo y gastarlo. Sí, ese es el problema. Hablé de dos cosas. Primero, dije que son una serie de valores sociales, valores que estuvieron muy presentes en toda la sociedad humana durante su historia. La combinación de estos valores de tiempo, de capitalismo... El capitalismo es una técnica. Repito, requiere de instituciones, requiere de... Por ejemplo, de saber contar, de saber calcular intereses, de tener bolsas, de tener mercados, ese tipo de cosas son invenciones humanas y son invenciones humanas históricas. No toda la humanidad las tuvo. Sí que otros antepasados tenían esa mentalidad de ahorro y así. Pero el ahorro dije que no llegaba y esa mentalidad no llega. Es una condición, pero no... Por lo menos en los orígenes. Es una condición. Hoy en día, un país pobre se puede capitalizar sin ahorrar directamente pidiéndole prestado a los que se ahorraron previamente. Es la ventaja de llegar el segundo, que hablan los economistas, que simplemente, como ya los demás tienen capital, te pueden prestar a ti. Pero cuando no había capital ninguno, nuestros antepasados tenían que ahorrar. Pero no solo basta el ahorro, no solo basta la mentalidad adquisitiva. Tiene que ser combinada con capitalismo, o sea, con un uso racional de esos ahorros. Si no, no vale de nada tampoco. No es un ahorro, digamos, que se invierte en bienes inmuebles, que se invierte en tierras o en bienes pecuniarios, pero no se transforma en más producción. Fue lo que traté de decir. Es una combinación de ambas cosas. Y si usted tenía esas ideas, si así es, demuestra que tiene mentalidad capitalista. Pues, a ver, que estás hablando de los países pobres cuando, es que ni ellos mismos tienen la culpa de ser pobres, es que hay intereses de todos los países. Ya lo dije, que no tenían culpa. Bueno, o de las ideas, es que no son ni ideas, es que hay intereses de todo el mundo, es que... Pero lo que tengo que explicar es que la humanidad fue pobre, lo que hay que explicar es la riqueza, lo extraño históricamente es la riqueza. Toda la humanidad mantuvo un nivel de vida muy estándar, muy constante en la pobreza hasta el siglo XIX y XVIII. Básicamente, toda la población del mundo tenía la misma renta. España tenía incluso menos renta que un chino, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX. Es decir, no era un emporio esto de prosperidad. Lo que hay que explicar es porque algunos países se hicieron ricos antes y después esa riqueza se difunde como mancha de aceite al resto del mundo, porque incluso los países pobres a día de hoy se benefician de la riqueza de los ricos. Pero la situación de los países pobres es la situación secular de toda la vida. Lo que hay que explicar es porque algunos salieron, no porque todos son pobres. Y antes toda la humanidad era pobre. Y hoy en día se va reduciendo, gracias a Dios, todos los días la pobreza. Más lentamente, a veces hay saltos, se sube, se baja, pero se va reduciendo y se va reduciendo gracias a la difusión de este tipo de valores y de ideas. ¿Qué le parece la idea de que deben existir instituciones formales para defender los derechos de propiedad? Las instituciones son cosas que defienden ahora Acemoglu, Robinson, esta gente, los institucionalistas. La institución es una idea mental también. La institución no tiene realidad física. La institución de la propiedad privada es algo que está en la mente, la idea de que hay que respetar los tratos, los contratos y hacer instituciones que sancionen a los que incumplen, etcétera. Son ideas mentales, forma parte de los valores que digen, pero no tienen realidad fuera de nuestra cabeza. Pero es bueno que exista, forma parte del acervo de valores. A ver si me explico, en 30 minutos, 35, no se puede explicar todo esto. Los economistas de desarrollo llevan, hay cientos y miles de libros explicando estas cosas. Son unas pinceladas para dar una especie de pequeño arenga para introducir al debate a esta gente liberal de aquí de España. Pero no más allá de esto. Se me quedan muchos temas, se podrían hablar de muchos temas. Pero muchas gracias y muy amables. Muchas gracias. Por favor, que descanse. Gracias.